Nos encontramos con Alejandro Pineda, que es el Product Manager de F5 Network para FINA. ¿Qué tal Alejandro? Para aquellos que no conozcan F5, ¿en qué trabaja? ¿En qué sector se mueve? Pues a ver, F5 lleva siendo ya muchos años, 5 o 6 años, siendo el líder del mercado de ADC, Application Delivery Controller. Es el punto de control entre los clientes o los usuarios y las aplicaciones que tienen críticas o no críticas que están corriendo dentro del cliente. Y se caracteriza por optimizar, por securizar y por dotar de alta disponibilidad a esas mismas aplicaciones. De cara a la competencia, ¿qué podríamos decir que hay de diferencia? ¿En qué destaca? Pues F5 tiene una plataforma que se denomina Vigip, que su principal característica, y esto no lo tienen los demás competidores, es que puede aunar dentro de esa misma plataforma una serie de funcionalidades, como son la compresión, como es el SSL, etc. Dentro de la misma plataforma, dando la posibilidad, en función de las necesidades del cliente, de tenerlo implementado todo en un mismo appliance o, digamos, tenerlo también separado en distintos hardware, software, dependiendo también de los requisitos que tenga cada uno de los clientes. Y ya para terminar, ¿qué es lo que están presentando o en qué se están enfocando hoy? Pues la parte de virtualización, F5 lo ha trabajado mucho y con mucho empeño, desde la gente de desarrollo que tienen en Seattle e inclusive teniendo acuerdos globales con la gente de VMware, que también está aquí hoy, con la gente de NetApp, que también está aquí hoy, desarrollando una serie de escenarios conjuntos, fabricante con fabricante, que le dan un valor muy importante y de mucho peso de cara a los clientes y han desarrollado varios escenarios, uno de ellos es el aprovisionamiento de máquinas virtuales, optimizando, securizando y dotando de alta disponibilidad a las máquinas virtuales y montando un escenario con una solución de VMware que se llama V-Motion, que es lo que F5 trata de hacer y consigue hacer, está implementado ya en clientes, es mover de una manera optimizada, sin parada de servicio y transparente, las máquinas virtuales entre los distintos TPDs que pueda tener el cliente. Pues muchísimas gracias Alejandro por explicarnos la función de F5 y nada, esperamos que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias.